Música Son los Las rochitas de Corpus, los viejos de Temazcalcingo, es el día en que bajan de sus barrios para invocar a la lluvia. Música Los mazaguas y otomís de los 15 barrios arriban al centro de la ciudad. El pueblo, Bishó, Maró, la Magdalena, la Corona, el Calvario, el Puente, Yadi, Andaró, todos con la imagen de su capilla en hombros. Su primer destino, la parroquia de San Miguel Arcángel. Llegan al atrio y danzan. Sus máscaras son toda una artesanía, hechas a base de maguey, ixtle y pinturas. Son además los viejos más jóvenes. El traje está hecho de costal, costal, isle, la máscara de penca de maguey, también con isle. El sombrero está hecho de costal de cemento. Cuando estaba chiquito me gustaba cómo venían vestidos y así. Y pues un año, a los siete años me animé. La tradición es adquirir la materia prima del campo. Me fui al cerro y corté un maguey seco que se llama tradicionalmente jícara. Y la fui quitándolo de adentro y le fui tomando y forma y ya. Cada máscara es confeccionada hasta con dos meses previo al festejo. Aquí sale un poquito cariñoso el asunto. Más o menos, una de estas tiendas saliendo unos cinco mil pesos ahorita. La tradición prehispánica se ha mezclado con la religiosa, con el jueves de Corpus. Este es el momento en el que inicia la ceremonia de la fertilidad. Aquí es cuando los viejos de Corpus salen cargando las imágenes religiosas. Con ello invocan las lluvias, las precipitaciones para que este año les vaya mejor. Los viejos siguen acompañados del mal. Un torito. Sigue la fiesta hasta que muere el viejo, que lo mata el torito, que significa el mal. Pero lo llevan a enterrar y vuelve a revivir y vuelve otra vez la fiesta. Han pasado nueve horas. Han conseguido lo que invocaron. La lluvia.